Tuya soy Completamente y eternamente Tuya soy Porque tú tienes lo necesario Y me das amor El más grande amor Entre tú y yo Eres lo que yo esperaba Lo que más yo anhelaba Y mira que Dios si me escuchó Te trajo a mí Para sonreír Te trajo a mí Para ser feliz Tuya soy Para siempre Tuya Tuya Soy completamente Tuya No habrá otro amor Como el de nosotros dos Ni el amor de Romeo y Julieta Se compara con nuestro amor Chiquitito Chiquitito Tuya soy Hoy Desesperada Y enamorada De ti Yo estoy Hoy Enloqueciendo Por lo que siento Por lo que siento Por lo que siento Cuando me das Es pasión Es pasión La mejor pasión Entre tú y yo Eres lo que siento Eres lo que yo esperaba Lo que más yo anhelaba Y mira que Dios si me escuchó Te trajo a mí Para sonreír Te trajo a mí Para ser feliz Tuya soy Para siempre Tuya Soy para siempre Tuya Soy completamente Tuya No habrá otro amor Como el de nosotros dos Soy Tunchi 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 Soy Tunchi